Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Con gran satisfacción desde el gobierno queremos agradecer la votación del día de hoy que nos ha permitido despachar la ley contra el crimen organizado. Solo una semana después de que en esta misma Cámara aprobáramos la actualización de las normas relativas al combate del narcotráfico. Esta es una legislación que nos va a dar herramientas mucho más fuertes y más sofisticadas para perseguir este tipo de crímenes. Nos va a permitir proteger de mejor manera a las víctimas y a los testigos para que no corran riesgos. Nos va a permitir tener técnicas investigativas mucho más intrusivas y más eficaces para desbaratar estas bandas. Y nos va a permitir algo que es muy importante, es fundamental, que es perseguir el dinero del crimen organizado. Tener modalidades diversificadas y pensadas para el tipo de prácticas que tenemos en este tipo de organizaciones criminales y delictuales para poder perseguir el dinero cuando lo escondan, cuando lo laven, cuando lo ocupen para actividades conexas, cuando lo disimulen. Con las herramientas que estamos teniendo acá, vamos a poder, por lo tanto, agarrar estas bandas por donde más les duele y por donde son más vulnerables, que es por el dinero que mueven. Así es en el mundo entero como se han desbaratado este tipo de organizaciones. Esta es la forma más limpia, más eficaz, más segura y más rápida para perseguir este tipo de crímenes. Ciertamente, estas son herramientas que van a ser efectivas en la medida que sean acompañadas de un conjunto de otras acciones. Y así está siendo. Esta legislación es parte de una política nacional contra el crimen organizado que tiene 10 lineamientos y uno de ellos es actualizar la legislación donde está este proyecto. Es parte de un apoyo que nos va a dar instrumentos adicionales para lo que es el respaldo que se le está dando a las instituciones que tienen la tarea de perseguir el crimen organizado a través del programa presupuestario contra el crimen organizado, que por primera vez está metiendo en un solo paquete de recursos las distintas agencias que intervienen en la persecución de estos delitos. Es parte también de la modalidad de trabajo en que estamos enfrentando esto, que son los consejos contra el crimen organizado. Que hace que en una misma instancia de trabajo los distintos organismos que intervienen intercambien información, fijen estrategias conjuntas. La diferencia es que ahora, cuando se ponen a trabajar en ver una estrategia para perseguir una banda, van a contar con herramientas que antes no tenían. Van a tener modalidades para revelar información que antes no eran accesibles. Van a tener cómo controlar el movimiento de la plata y perseguirla y despojarlo de sus recursos que antes no tenían. Y muy importante, van a tener también cómo proteger a las víctimas y a los testigos que pueden contribuir en estas investigaciones. De consecuencia, como Ejecutivo, además de la satisfacción de tener este instrumento, queremos agradecer a ambas cámaras por haberlo despachado, por haber acogido. Además, las indicaciones que presentó el gobierno del presidente Boric para fortalecer este proyecto, todas ellas fueron aprobadas y con esto tenemos un instrumento muy robusto y actualizado para esta materia que es una prioridad de la ciudadanía. Ministro, buenas tardes. A propósito del fin organizado, sabemos que el narcotráfico es una detención de esto. Le acaba de informar un colega que ahora, a la vez la tarde, se convocaba un acto funeral en Valparaíso, que es el menos 10 colegios que supondieron sus gases como medida revestida. Y el alcalde de Valparaíso, ¿por qué charla, que emplaza al gobierno central a hacerse cargo también de este tipo de situación? ¿Qué pudiese responder a la palabra? Sinceramente, no necesitamos ningún emplazamiento del alcalde. Lo que necesitamos es hacer un trabajo colaborativo y, en primer lugar en esto, decir que las autoridades de un establecimiento, sus equipos de profesores, de asistentes de la educación, los apoderados, apoderadas, nosotros entendemos la preocupación y entendemos cuando se toman medidas para proteger a los niños y las niñas. Pero tenemos que encontrar una manera de enfrentar estas preocupaciones reforzando la atención que damos desde el punto de vista de la vigilancia policial, mejorando la coordinación para que los colegios no sean afectados. No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. En Chile no vamos a aceptar que eso suceda. Y, por lo tanto, con la empatía y la solidaridad, los colegios que se sintieron amenazados hoy día, tenemos que prepararnos para que, cuando haya una próxima oportunidad, tengamos disposición de personal, hagamos todas las medidas de protección necesarias alrededor de los colegios, pero no sacrifiquemos la actividad escolar por la agenda del narcotráfico. Eso no es admisible en Chile. Ministro, respecto a lo mismo, también se generó ayer el lanzamiento de robos oficiales en la Fuerza del Centro de Justicia, en el lugar de la señal de intentar intimidar a la razón de la justicia respecto a lo que se está escondiendo. También ahí se está buscando fortalecer, quizás, que no ocurren este tipo de hechos. Por supuesto. A ver, es que esta legislación, como decía, es un instrumento que nos va a apoyar en la persecución penal, nos va a apoyar en el cuidado de las víctimas y de los testigos, y nos va a apoyar también en el tener una administración que le corte las alas al crimen organizado de los recursos que se desprenden de estas investigaciones. Eso tiene una serie de ramificaciones, en todo sentido, que hoy día las policías y la fiscalía van a poder ocupar y que antes no tenían. Pero eso tiene que ir acompañado de otras cosas. Entonces, estas armas legales que estamos generando acá, no armas de fuego, armas legales, van a requerir también, por ejemplo, que le vemos las dotaciones, que también están en nuestra agenda, que las policías tengan más recursos, que también está en el programa presupuestario de crimen organizado, que las policías estén mejor preparadas, que también está en la reforma de las policías. O sea, este es un trabajo que tiene muchos lineamientos y el Ejecutivo está atendiendo a todos ellos. ¿Eso significa que no va a haber resultados y que va a haber siempre excusas? No. Eso significa que estamos trabajando en serio y que no le vamos a decir a la ciudadanía que una sola herramienta es la solución de todos los problemas, pero todas ellas en conjunto es la que hacen la diferencia. Y así se está actuando en esta materia y así vamos a ir viendo cómo vamos a ir saliendo de una situación en que hemos visto al Estado superado, desbordado, a una en que el Estado va retomando el control y va estando preparado y apoyado para enfrentar este tipo de desafíos. A ver, quisiera señalar que toda esa iniciativa que ha tenido el alcalde de la Florida se refiere a perseguir el caso de casas o edificaciones que tienen irregularidades de la ley de urbanismo. Lo que genera esta ley es que todas las herramientas que ocupan las bandas criminales estén regulares o estén irregulares, las hayan disimulado, las hayan ocupado directamente para comer delito o las hayan comprado con la plata de los delitos, las hayan blanqueado y alguien las haya comprado, todas vamos a poderlas perseguir con una eficacia que antes no existía. No vamos a depender de que el narco se equivocó al hacer un trámite. Aunque lo haya hecho bien, le vamos a poder quitar sus autos, sus joyas. Ahora, eso requiere ciertamente un trabajo policial e investigativo que es importante que ahora apoyemos para que este instrumento se utilice y de resultado. Ministra, ¿qué hay en relación a lo que ocurre con el Tribunal de la Constitución? ¿Hay que si no hubiera acudido a la votación y faltan a los objetivos para poder tener la decisión del Tribunal? No, no, finalmente el Tribunal se constituye ahora en la tarde y va a tener una decisión y este debate va a quedar zanjado por la resolución del Tribunal de la Constitución en el día de hoy. Hubo, entiendo, en algún minuto esa duda, pero finalmente se resolvió. Ministra, en este contexto, me parece absurda. que se ratifique que el gobierno optó de acuerdo a la legislación. Hay un debate político que puede haber respecto a cómo se ocupa una atribución, pero distinto es que se haya aplicado de una forma que no respeta los procesos que la ley prevé. Y siempre hemos dicho aquí que el debate público, incluso se puede a futuro discutir si esta herramienta se quiere que continúe o no, pero existiendo la herramienta se aplicó de acuerdo a lo que la ley mandata y esperamos que eso es lo que se confirme en el día de hoy. Ministra, respecto al tema de la autopropredicación, el gobierno precisamente le hubo una decisión obligada para que se votara hoy. Parece que esa es la intención, pero como no pasa la hora, hay más de lo que se descuelga en el tema de la ley, de la partida de la ministra, de otros partidos también, porque también hay un social. Entonces, ¿cómo se entiende esto que hay alguna descoordinación en la urgencia? Que efectivamente los proyectos tienen una urgencia y ya en la mañana se introducen en la urgencia y ahí automáticamente pasa cuando se va a ir a la urgencia. No, no hay ninguna descoordinación. Le voy a pedir a la ministra subrogante que explique la razón por la cual se generó esta situación y lo que busca el Ejecutivo con esta discusión inmediata es que este debate se zange. Es un proyecto que nosotros no apoyamos, como es una moción parlamentaria, pero consideramos que no es bueno que se siga postergando una definición en una materia donde se generan señales muy confusas, se generan incertidumbre y falsas expectativas. Por eso hemos promovido que se vote lo antes posible. Pero, ¿por qué sucedió de esta manera y cuál es la razón por la cual adoptamos esta modalidad? Creo que la ministra Lobos está en mejores condiciones que yo para detallarlo. Después podemos tomar otros temas. Sí, sí. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, la tabla ya estaba prefijada y de acuerdo a los acuerdos de comité las urgencias van prevaleciendo. Por tanto, el día de ayer hubo dos proyectos que estaban con sumurgencias que quedaron, digamos, para tabla el día de hoy, los que fueron votados en primero y en segundo lugar. Adicionalmente, estaba en tercer lugar, como primer lugar de la tabla tentativa para el día de hoy, el proyecto, ¿no es cierto?, que complementa las medidas en el tema de migración. Y a raíz de eso, tal como decía la ministra Toá, dado que el Ejecutivo cree que es importante zanjar de una vez este tema, decidió tomar la decisión de ponerle urgencia para garantizar que efectivamente este debate se materializara esta semana. Como era una moción parlamentaria, no tenía urgencia. Mañana, como ustedes saben, ya estaba prefijada la tabla, se inicia con la renovación del estado de excepción constitucional. Y para garantizar que efectivamente este tema se pueda ver, esta semana se le puso discusión inmediata. Efectivamente, tal como lo ha dicho el gobierno en su conjunto, nosotros estamos en contra del proyecto de autopréstamo. Creemos que hoy día no es una forma para poder ayudar a la ciudadanía. Ayer, como ustedes saben, despachamos con una amplia mayoría el paquete de medidas económicas para poder ir en ayuda de los más necesitados. Sabemos los efectos perniciosos que generaron los retiros y que efectivamente se replican en esto que se llama autopréstamo, pero que en la práctica tiene los mismos efectos negativos, no solo respecto de la macroeconomía por los efectos de presión inflacionaria que genera y los efectos en la tasa de interés, sino también porque va en contra de la lógica propia de lo que estamos impulsando en nuestra reforma previsional. De esa manera, ustedes saben que en nuestra reforma hay un autopréstamo muy acotado, muy distinto, que solo tiene como nombre coincidente el que está planteado en estas mociones parlamentarias refundidas, debatidas en la Comisión de Constitución, y nosotros creemos que lo importante es poder avanzar y llegar a un acuerdo y por eso hemos constituido la mesa técnica avanzar en poder materializar nuestra reforma de pensiones que como ustedes saben es una demanda muy sentida ciudadana y que no podemos seguir que los adultos mayores sigan esperando. Un segundo, un segundo, que quisiera decirme una palabra más sobre esto y sobre otro tema después podemos tomar otras preguntas. Hemos dicho varias veces que este autopréstamo que hemos llamado autoengaño debe ser rechazado porque es pan para hoy y hambre para mañana. es plata fresca en lo inmediato pero a la larga es más inflación, a la larga es no tener pensiones, a la larga es más pobreza. Esto que hemos transmitido muchas veces respecto de la población, el efecto que tendría un autopréstamo, queremos decir que también vale para las parlamentarias y los parlamentarios. Esto es un aplauso el día que se vota pero a la larga para la ciudadanía y para la historia después de la experiencia que hemos tenido de los efectos dañinos que han tenido otros mecanismos de este tipo en el pasado va a ser imposible, sería imposible porque esto no se va a aprobar y vamos a hacer todo para que así sea que la ciudadanía no tome nota que quienes votan a favor de esto lo hacen sabiendo que van a generar más inflación, que la gente va a quedar sin ahorros previsionales y que a la larga lo que vamos a tener es más pobreza. Eso hoy día no es posible eludirlo porque ya la experiencia nos ha mostrado que es así. Quiero decir otra cosita a propósito del día de hoy ajeno a nuestro tema pero al final en el corazón nuestro también que hoy es el día mundial declarado por Naciones Unidas de las personas con síndrome de Down. Hay miles de familias en Chile, miles de hombres, mujeres que viven con síndrome de Down y queremos hoy día mandarles nuestro saludo, nuestra solidaridad en esas familias, en esas personas hay todos los días muestras de un enorme espíritu para salir adelante, para integrarse en la sociedad, para ser respetados y respetadas y como gobierno sentimos esa causa como propia y hoy día les mandamos nuestro abrazo a todos ellos y ellas. Yo quería aprovechar de preguntarle cuál es la convicción que se hace el Ejecutivo y el Gobierno en este proyecto que está tramitando en la Comisión de Estudiar sobre esta con su participación y que ya que sigue tramitando sobre el cuarto día de mañana. ¿Y si no, el gobierno no se ha involucrado en su debate? ¿Esta está concatenado con la regla de su respuesta? Sí, no es que no nos hemos involucrado, lo que pasa es que no nos involucramos de la manera que algunos parlamentarios esperarían porque tenemos un compromiso de hacer algo más sistemático a través del acuerdo que tuvimos con todas las bancadas de presentar un proyecto sobre reglas de uso de la fuerza. Ese compromiso se tomó en el mes de enero cuando se aprobó la reforma constitucional para infraestructura crítica y ahí acordamos que a fines de marzo íbamos a presentar un mensaje al Presidente de la República sobre reglas de uso de la fuerza y en el trabajo que hemos hecho que era parte del compromiso con las distintas bancadas para elaborar ese proyecto ha salido la idea de que parte de ese proyecto tiene que tomar precisamente este tema que es toda la dimensión procesal que enfrentan los uniformados cuando hacen uso de sus armas y son cuestionadas por ellos. Entonces nos parece que lo coherente es que nosotros nos sometamos al compromiso que tenemos y en el contexto de ese proyecto y de ese diálogo político con todos los actores presentemos una moción del Ejecutivo sistemática y coherente que dé respuesta a esas inquietudes que como propósito general están en la misma línea pero como instrumento legislativo quizá vamos a ocupar otro camino. Vamos a dejarlo aquí. A respecto a la apología que le he consultado me parece la justicia que era en conjunto con la presidenta ¿es que es un vínculo del gobierno o de la seguridad que no existe en el interés No, pero es que a ver no sigamos con las falsas polémicas no hay ninguna obligación de las autoridades de enemistarse ninguna el tema es no tener intereses que impiden que cada uno haga su tarea tener buenas relaciones ojalá todos las tengamos ojalá todos las tengamos ojalá todos las tengamos ojalá todos las tengamos